Piénsalo bien. Hablamos mucho de vivir bien, de comer bien, pero ¿qué hay del beber bien? En MyTee lo llamamos bien beber. Y es fácil. Uno, que te siente bien. Por eso MyTee es 94% infusión de té. Y dos, que te sepa muy bien. ¿Te parece bien? Pues bienvenido al bien beber.